¡Hola, hola, hola! ¡Qué ganas tenía de decir esto! Bienvenida y bienvenido a la quinta temporada del podcast La Academia de Trabajo Social. Este es el capítulo 71. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicado. Madre mía, madre mía, ¿quién me iba a decir a mí? Cuando empecé el podcast en 2019, que llegaríamos a 5 años. Y yo que pensé por aquel momento que no tendría tanto profesional el trabajo social para entrevistar. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Estoy seguro que es súper bien que has cargado las pilas, ¿verdad? Porque yo lo he hecho y vamos, lo voy a poner todo en esta quinta temporada. ¡Qué ojo! Daré un paso más. En este primer programa de la nueva temporada no te lo voy a contar. Hay que dejar algo para el resto de episodios, ¿no? Y para los oyentes nuevos, que os habéis encontrado con este podcast, algunas cositas que tenéis que saber. Se publica una vez al mes o el martes. Cada temporada hay 10 episodios. Y ojo, en esta quinta temporada ya tengo 4 entrevistas comprometidas. Es que me veo haciendo más episodios. Más cositas. El podcast está en Spotify, Evox, Apple Podcast y YouTube. En Spotify solo están los últimos 20 episodios. Pero en mi web, en Evox y en YouTube están todos. En este podcast damos a conocer la profesión y a sus profesionales siempre con ese toque y ese sabor a emprendimiento. Y lo más importante, para que este podcast funcione, depende solo de ti. ¿Cómo? Muy fácil. Comparte el contenido y no olvides dar like o 5 estrellas y suscribirte. Por cierto, ¿desde dónde estás escuchando este primer programa de la nueva temporada? Hazte una foto, sube a tus historias de Instagram etiquetándome, ya sabes, arroba victormidotts, porque me encanta saber desde dónde me escuchas. Ay, y cojo un poquito de aire para contaros esto. Ya sabes que cada temporada trae algo nuevo y distinto. En esta ocasión y por primera vez voy a estar acompañado. Habrá un colaborador que se llama Assist IA. Vamos a escuchar su voz. ¿Qué tal estás? Assist IA. Hola, Víctor. Y hola a todas las personas que nos escuchan. Estoy nervioso y feliz desde que Oscar Cebolla Bueno nos mostró la verdadera imagen de Mary Richmond. No ha habido nada tan novedoso como yo en el trabajo social. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? Vamos a ver si sé explicarlo, Víctor. En internet solemos publicar infinidad de cosas. Pues yo lo que haré será investigar lo que hay en la red sobre el entrevistado que traigas y después hacer una predicción de su futuro en 2053. Es decir, soy como el maestro Joao o Esperanza Gracia, pero en nivel avanzado, más joven y sin retoques estéticos. Gracias, Assist IA. Enseguida te voy a poner a trabajar, pero antes toca hablar con el primer entrevistado. Y como no podía ser de otra manera, y como en 100 redes sociales que esta quinta temporada vamos a romper las fronteras del trabajo social, nos vamos a saltar, nos vamos a eliminar. Hoy hablamos de inteligencia artificial aplicada al trabajo social. ¿Preparada? ¿Preparado? ¡Comenzamos! Y qué mejor manera de empezar la quinta temporada de este podcast que hablando de algo que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial. Y vamos a hablar cómo nos afecta en nuestra profesión. Para ello está con nosotros David Prades Gómez. Muy buenas, ¿cómo estamos, compañero? Muy buenos días. Muy bien, aquí con ganas de hablar sobre este tema en el ámbito social. Pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarte quién es David y a qué se dedica. Pues David es un trabajador social con ganas de innovar en el ámbito de las ciencias sociales. Y a lo que me estoy dedicando es a integrar la inteligencia artificial en posibles intervenciones y, más que nada, introducirla en nuestro ámbito para que sea algo beneficioso y algo que nos aporte mejoras. Y bueno, introducirla poco a poco para familiarizarnos con ello. Bueno, sabes que vas a tener mucha gente que les explique un poquito, ¿no? Cuando se habla de tecnología, inteligencia artificial en nuestra profesión. Vamos a ir poquito a poquito desgranando todo esto. Y tú actualmente, David, ¿ahora en qué proyecto estás sumergido? Bueno, pues he estado trabajando en investigación y he estado intentando representar historias de vida de forma visual. Es decir, en los últimos meses estuve trabajando en una residencia y allá estaba en contacto con personas mayores, con demencia, diferentes tipos de demencia. Y la investigación se basaba en todos estos tipos de personas con diferentes características, ver cómo funcionaba el poder representar sus memorias de forma visual. Entonces, a partir de aquí ha ido evolucionando y ahora la idea es revolucionar un poquito más con el tema de integrar temas como el chat GPT en la práctica social a la hora de crear historias de vida. Madre mía, habrá mucha gente que no entienda nada de lo que estamos hablando. Pero vamos a ir intentando explicarlo, ¿no? Porque has dicho chat GPT para traducirlo. Cuéntanos un poquito qué es el chat GPT para aquellas personas que no lo conozcan. Chat GPT es una inteligencia artificial capaz de generar texto a partir de texto. Entonces, para simplificarlo, diríamos que son grandes bases de datos, de millones y millones de datos, los cuales están guardados en redes neuronales. Entonces, estas bases de datos sirven como la inteligencia, como la memoria del chat GPT. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta y nos da cualquier tipo de respuesta, a veces puede ser buena, a veces puede ser inventada y entonces aquí es el punto en el que nosotros también tenemos que verificar y no creernos todo aquello que nos dice esta tecnología. Pero es una gran ayuda porque las bases de datos que tienen están muy bien entrenadas y tienen mucho conocimiento detrás. Al final es una herramienta que podemos utilizar, ver hasta dónde nos puede ser útil y que nos puede, yo entiendo, que también agilizar en nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Son procesos que pueden llegar a ser más monótonos o lo que nos lleva tiempo en lo que sea, pues a lo mejor integrar datos de un sitio a otro o crear un texto el cual tenga una similitud muy parecida entre uno y otro y luego solo nos cambian unos detalles. Entonces, pues son tareas en las cuales se pueden llegar a automatizar para poder centrarnos en otras tareas en las cuales nuestra profesión es más vital, tiene más importancia como en la intervención directa o en temas donde la inteligencia artificial no puede llegar. Guau, madre mía. Vamos a ver si podemos un poquito aterrizar todo esto. ¿Algún ejemplo claro, David, donde podamos utilizar a día de hoy, ya, ahora mismo, la inteligencia artificial en nuestra profesión? Como he dicho, llevaba meses trabajando en el tema de hacer las historias de vida de una forma visual. Entonces, esto simplemente es utilizar las técnicas de intervención y de conversación directa con las personas que trabajamos y en vez de solo quedarnos con un papel de redactarlo y responder estas preguntas, lo que he ido haciendo ha sido integrar esta información en la inteligencia artificial, en estos programas. Entonces, estos programas lo que hacían era convertir el texto en imágenes. Entonces, esto al final acabó siendo como una intervención en la que fui conociendo mejor a las personas con las que trabajaba. Les puse en contacto con el ordenador, con la tecnología. Fueron ellas también como aprendiendo a cómo se utilizaban estos programas y al final, pues, íbamos iterando las imágenes hasta llegar a la imagen que ellos coincidían, con las que se sentían identificados. Y claro, porque tú cuando les dices a las personas mayores vamos a hacer algo con inteligencia artificial, con tecnología, entiendo que al principio no tendrían ni idea de lo que les estabas hablando, ¿no? Al principio no, no tienen ni idea y al final a ellos inteligencia artificial, tecnología o un ordenador me he dado cuenta que les es indiferente. Simplemente te ven que vienes con un ordenador y dicen, bueno, va a hacer algo o me va a enseñar algo con el ordenador. Entonces, al final me he dado cuenta de que son menos reticientes que otras personas en el cual yo les decía, mira, tengo aquí un programa con el que podemos representar cualquier cosa que se nos venga a la mente. Y entonces ellos me decían, ah, pues vale. Y entonces se hacía muy rápido a ello porque desde el punto como que no lo entendían estaban abiertos a entender cómo funcionaba esto. ¿Y algún ejemplo que te dijese en ellos? Pues quiero que se represente esto o alguna anécdota que nos puedas contar. Sí, yo al principio cuando empecé estas prácticas, la primera idea yo me imaginaba trabajar la creatividad, trabajar la imaginación. Y entonces fue cuando ellos mismos me dijeron como, oye, yo quiero representar un recuerdo que tengo de cuando era niño, que tengo una imagen muy clara de esto y si puedes hacerlo, vamos a hacerlo. Y entonces en aquel momento era representar el prado, un prado donde jugaban todos los niños de los pueblos de alrededor. Y nada, me dio una descripción de cómo era el prado, me dijo que tenían como árboles por atrás junto con un río y bueno, que allí iban a pastar con las vacas. Entonces, con esta descripción detallada obtuvimos la imagen. Entonces, no nos quedamos con la primera imagen que sale. Normalmente es complicado el generarla y que conecten directamente. Pero sí que, de forma de que cuando tú ya tienes una primera imagen, dices, no, mira, esto puede llegar a parecerse. Entonces, aquí es ir iterando. Le preguntas, ¿y qué podríamos cambiar? ¿Qué es lo que no te cuadra? Y a lo mejor, pues el río no estaba situado de esta forma, sino que estaba en otro lado. Entonces, aquí con la inteligencia artificial podemos cambiar dónde estaba situado el río en la imagen hasta acercarlo a hacerlo más cercano a su recuerdo. Y fue bonito porque cuando vio el prado y vio esa escena, fue como a los compañeros que estaban al lado y decían como, hey, mirad, aquí es donde yo jugaba, aquí es donde yo me he referido más de una vez, es este sitio. Y ese fue bastante bonito. Y como esta hay bastantes historias que me he ido encontrando. Y al final se trabaja mucho la reminiscencia de las personas mayores en este caso, ¿no? Sí, exacto. Es una nueva forma de hacer reminiscencia. Porque al final la reminiscencia es como que nosotros le aportamos material, ya sea una canción, ya sea una imagen o cualquier cosa que les pueda llevar al pasado. Y de esta forma lo que hago es hablar sobre el pasado, recrear estas memorias y representar como estas historias de vida. Entonces, una vez ya las tenemos representadas, es cuando la reminiscencia entra en juego. Es decir, porque a las sesiones siguientes, en días posteriores, vuelvo y les enseño las imágenes. ¿Y qué piensas de esta imagen? Entonces, te vuelve a explicar la historia, te vuelve a conectar. Y es algo bonito ver cómo pueden hacer reminiscencia con material que ellos mismos han creado. ¡Guau! Tal vez, porque tenemos que tener algo en cuenta. Nosotros al final hemos nacido con... O hacemos fotografías constantemente. Seguramente que cuando seamos mayores tengamos fotos y tengamos recuerdos. Pero claro, las personas mayores en aquellas épocas apenas había fotografía. Y por lo tanto, es más difícil tener esos recuerdos en formato imagen, como los podemos tener ahora. Y con esta herramienta como la inteligencia artificial, se puede llegar a recrear. Cuando tú, ¿dónde trabajas, David? Les dices, oye, tengo esta idea, quiero utilizar la inteligencia artificial para hacer esto. ¿Cómo se quedan tus compañeras y compañeros? Bueno, fue muy bienvenido. Yo propuse la idea del proyecto y entonces me dijeron que ningún problema. Me dieron permiso y entonces me puse a trabajar con ello. Y luego al ver las historias, cuando veían que volvía de hacer la intervención, volvía con las imágenes. Mis compañeras estaban como, bueno, cuéntanos, ¿qué han sido las historias de hoy? ¿Qué imaginas? ¿Qué significan estas? Entonces, al final fue muy bienvenido porque es una forma de conocer mejor a las personas con las que estás trabajando. Y simplemente con ver una imagen ya te llama la curiosidad y te preguntas, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de ello? Y al explicar el significado de esta imagen te hace y te facilita el poder conversar de nuevo con la persona que estás trabajando. Y al conocerlas mejor, pues en diferentes situaciones puedes abarcar mejor el cómo reconducir una situación a lo mejor que en el que están alterados o en el que están algo dispersos. Entonces puedes hablar de temas que conectan con ellos directamente. Y nos sirvió bastante de ayuda para conocer mejor las personas con las que trabajábamos. Y claro, tú estás hablando del ámbito privado. Sí. Dentro de los servicios sociales, del ámbito público, ¿se podría utilizar la inteligencia artificial? ¿Tienes alguna idea o has leído algo sobre el tema? Bueno, aplicamos a una subvención. Estamos pendientes a respuesta con diferentes entidades del sector, tanto de servicios sociales como con una unidad de neuropsicología y diferentes empresas en las que hemos propuesto este proyecto. Y estamos a la espera de recibir una respuesta en si entra o no la subvención. Y en este caso, la empresa era pública y eran bienvenidos. Es decir, todo lo que tenía que ver con innovación, todo lo que tenía que ver con mejorar las prácticas o ofrecer alternativas, estaban abiertos. ¿Los servicios sociales, tú crees que están capacitados para implementar la inteligencia artificial? Yo creo que no será de forma inmediata, pero sí que hablando con compañeros de tanto de la investigación y de la universidad, y ellos estando en contacto con servicios sociales, ayuntamientos y gobiernos de comunidades autónomas, están empezando a trabajar en cómo establecer la inteligencia artificial dentro de los servicios sociales. Y como te digo, no será una cosa inmediata, pero sí que están empezando a interesarse por ello, a ver cómo podemos introducir estas tecnologías dentro de nuestro ámbito. Y lo que me parece bien es la perspectiva de que sean tecnologías que nos complementen, que nos ayuden, pero lejos de una visión en que estas tecnologías nos sustituyan. A ver, al final es muy difícil sustituir a unos trabajadores, o sea, nuestra profesión, ¿no? Trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Porque hay muchos otros factores donde la persona juega un papel fundamental. La tecnología al final nos ayuda en esos procesos. Te preguntaba esto porque una vez hablando con un compañero, con Alejandro Robledillo, él me decía que en nuestra profesión pensamos que hemos evolucionado tecnológicamente porque en su momento pasamos de enviar cartas por correo ordinario a mandar e-mails y por tener expedientes en papel, expedientes en formato físico. Y pensábamos que ya habíamos evolucionado tecnológicamente y que todavía hay mucho trabajo por recorrer. ¿Tú te has encontrado o crees que existen muchos prejuicios, muchos miedos por parte de nuestra profesión en este sentido, en el sentido de la inteligencia artificial? Sí. Sí, de hecho, asistía a una conferencia europea de trabajo social y allá fui como ponente a explicar el proyecto en el que estaba trabajando, en cómo estoy aplicando la inteligencia artificial dentro del ámbito y la gran respuesta que me encontraba era como ver a profesionales asustados pero por el desconocimiento, por no saber qué es esto de la inteligencia artificial y por escuchar a lo mejor medios de comunicación o leer noticias en las que se ve una vista negativa y entonces no te abres a pensar cómo esto podría traer oportunidades o beneficios al ámbito social. Otro de los puntos es que desde el ámbito social parece que estemos muy alejados de la tecnología que nos queda como, bueno, hay ingenieros que trabajan en ello y nosotros no tenemos nada que ver con ellos y al contrario, estas profesiones como la nuestra son tan importantes para guiar a los ingenieros que necesitamos. Es decir, hay gente con la capacidad de crear tecnologías impresionantes pero si no se les da uso a estas tecnologías, al final no tiene sentido crearlas. Entonces hay que trabajar de la mano, tanto el ámbito social como el ámbito tecnológico para que se creen tecnologías impresionantes y el ámbito social para resolver problemáticas o utilizarlas de una forma también que sea, digamos, increíble o impensable hace unos años. Y hablabas tú de estos miedos que la gente tenía por ese desconocimiento para aquellas personas que les pique el gusanillo, David, de este ámbito ¿qué habilidades, qué cualidades tendrían que tener los profesionales de trabajo social? ¿Qué formación tú recomiendas? Pues ahora mismo con el tema de... Hay un punto de inflexión y ha sido en los últimos dos, tres años el cual la inteligencia artificial ha cambiado a ser inteligencia artificial generativa. Es decir, hasta hace dos, tres años lo que entendíamos como inteligencia artificial eran aquellos chatbots, por ejemplo, que te metes en una página de compras y te va guiando o en una página de vuelos y te pregunta ¿qué vuelo estás buscando? ¿qué destino? Entonces eran preguntas abiertas a las que ellos, la inteligencia artificial, esperaba una respuesta para darte otro output. Entonces ahora esto ha cambiado y la inteligencia artificial lo que hace es que genera respuestas, genera conocimiento. Esto facilita mucho a no tener que estar con conocimientos específicos en inteligencia artificial, simplemente en conocimientos de cómo hablarle a la inteligencia artificial. Entonces aquí entra en juego ahora como una nueva profesión que sería prompt engineering, que esto significa la ingeniería de frases. ¿Cómo hablamos nosotros en la inteligencia artificial? ¿Cómo le pregunto a ChatGPT para conseguir lo que quiero? Porque puedes preguntarle a ChatGPT dame una lista de diez preguntas para construir una historia de vida, por ejemplo. Y esa es una primera pregunta que le puedes hacer. Pero también le puedes hacer, imagínate que eres un trabajador social trabajando en un sector específico, el cual tiene que centrarse en un caso con estas características. ¿Puedes darme diez preguntas relacionadas a ello? Entonces la forma en que le hemos hecho la pregunta va a cambiar la respuesta que nos va a dar el chat. Entonces a lo que yo me refiero aquí es que tenemos que obtener habilidades de cómo hablar a esta inteligencia artificial. Por ejemplo, en el hecho de obtener imágenes. Podríamos decirle, volviendo al ejemplo de hacer un Prado, quiero hacer un Prado que tenga estas características. Vale, pero ¿en qué estilo le queremos hacer? Con una cámara analógica y que tengamos el carrete, que sea una pintura al óleo, que sea una cámara profesional. Cualquier cosa que nosotros nos quedamos imaginar, se la podemos transmitir a la inteligencia artificial y nos dará la respuesta basada en lo que decimos. Y ese es el cambio entre la inteligencia general y la inteligencia artificial generativa. Madre mía, no sé, ya hay tanto que aprender. Tanto que, claro, es un mundo nuevo, pero que al final muy necesario, ¿no? Y a un medio plazo incluso, y en nuestra profesión. Bueno, aquí hay algo que juega para mí un papel importante, David, que es la ética. Sí, es muy importante. Y creo que los trabajadores y trabajadoras sociales aquí tenemos también un peso importante, ¿no? Exacto. Tú cuando trabajas con la inteligencia artificial, ¿cómo la ética está presente? Primero de todo, pues, el notificar a las personas de que van a hacer esta práctica, notificar a las familias de que van a hacer esta práctica y una vez enterados, tener como consentimiento para realizarlo. Y luego también está el cómo tratamos la información que obtenemos. Al final, es la privacidad de anonimizarlo todo, no poner nombres, sino poner participante, por ejemplo, participantes con números. Entonces, ya no relacionas unas imágenes o unas historias a un nombre, sino que lo relacionas a un número, por ejemplo. Y esta es una pregunta muy interesante de cómo podemos interesarnos por la ética en momentos en que la tecnología no deja de evolucionar. Y aquí, pues, se abren retos y se abren líneas en las cuales trabajador social tiene que coger potencia. Es decir, está muy bien que toda la inteligencia artificial y la tecnología avance, pero hay que tener en cuenta, y aquí es donde los trabajadores sociales, yo creo que jugamos un papel fundamental, es en cómo se trata, cómo se da, cómo se utiliza. Entonces, tendremos que encontrar respuestas a problemáticas nuevas que están emergiendo y tenemos que prepararnos primero de todo conociendo a qué nos estamos enfrentando, qué es esta tecnología, qué posibilidades tiene, cómo nos podemos beneficiar, pero también los riesgos que conlleva. Y el tema de la información y el tema de la ética es algo que en nuestra profesión tocamos muy de cerca y tendremos que dar un paso enfrente y hay gobiernos y políticas que ya se están empezando a mover para poner como normas a esta inteligencia artificial. Porque el trabajo social no podría aquí meterse y establecer un seguido de normas o de recomendaciones de uso de esta información, de uso en las prácticas. Yo creo que aquí podemos tener bastante relevancia. Pues espero que la gente lo haya escuchado bien, o se suele decir oído a cocina, porque si no lo hacemos nosotros, vendrán a otras profesiones y ocuparán ese lugar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos vino a la cabeza la palabra futuro. Es algo que está como muy presente, muy presente de lo que pueda pasar. ¿Cómo ve David con todo lo que está aprendiendo, con todo lo que estás haciendo, el futuro de nuestra profesión? Es una buena pregunta, porque a mí me gusta mucho como innovar. Entonces he estudiado trabajo social como todos y he estudiado los métodos, las técnicas, las teorías y es algo con lo que yo me he construido y es donde yo me baso. Pero ahora, viendo todas estas innovaciones que se abren un abanico de posibilidades, es partiendo desde el conocimiento previo que tenemos de trabajo social, intentar crear nuevo conocimiento dentro de la profesión, nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer. Entonces, es un reto complicado cuando piensas en, vale, cómo podemos abrir camino camino a la profesión, pero así, al final y al cabo, es cómo avanza una profesión y cómo se hace conocer, se da a conocer cuando coges soluciones innovadoras para resolver a lo mejor o ayudar a resolver problemáticas que ya existían y sobre todo yo creo que en la prevención está la clave de cómo poder avanzar. Es decir, ahora mismo la tecnología asusta y a la vez suena muy bien, pero dentro de cinco años lo que ahora asusta y suena muy bien seguramente se establezca y sea la realidad y nos compartará nuevas desigualdades, nuevas problemáticas a las cuales abarcar. Entonces, yo creo que una de las misiones que tengo dentro del trabajo social es hacer conocer esta tecnología, quitar los tabús y discutir también estos tabús porque vetar opiniones no es la forma de crecer, simplemente el discutir entre opiniones diferentes es cómo se crece y el adaptarnos, estar abiertos al cambio. Yo creo que eso es lo más importante para poder seguir avanzando. Anda que no tienes trabajo por delante, ¿eh? Sí. Pero bueno, te acompañaremos en esto porque yo estoy como tú súper convencido de que por ahí tiene que ir nuestra profesión que todavía tenemos mucho que alcanzar y mucho que crecer y en el mundo de la tecnología que siempre se dice las nuevas tecnologías ya no son nuevas, es que están presentes en nuestro día a día, pues tenemos mucho que hacer. Vamos a hacer un experimento, David, contigo en esta temporada a ver qué tal sale. Tú has estado hablando de inteligencia artificial, has estado hablando del chat GPT y nosotros hemos hablado con el chat GPT. Le hemos puesto un poquito de información sobre quién es David con lo que hemos encontrado en tu perfil de LinkedIn, un perfil público. acceso a la información que pueda tener todo el mundo. Y le hemos preguntado quién va a ser David dentro de 30 años. Vamos a ver qué es lo que dice el chat GPT y si en ese momento en 2053 ha acertado o no ha acertado nada. Entonces, vamos a escuchar el audio y luego me comentas a ver si lo que cuentas de chat te parece interesante o no. Vamos a ello. Si no lo escuchas bien me lo dices y te lo paso por otro lado, ¿vale? Vale. En el año 2053, David, un ex trabajador social convertido en un destacado investigador, había transformado radicalmente el campo de la atención a personas mayores y la lucha contra la soledad. Su enfoque pionero se centró en la creación de neuromemorias, dispositivos implantables que fusionaban la tecnología de la IA generativa con la neurociencia. Estos dispositivos permitían a las personas mayores acceder a recuerdos enriquecidos y experiencias vívidas. Podían revivir sus momentos más queridos y compartirlos con otros a través de interfaces de realidad virtual directamente conectadas a sus mentes. La soledad se desvaneció mientras las personas mayores se reunían en el mundo virtual. Sin embargo, esta maravilla tecnológica también planteó cuestiones éticas complejas. David dedicó su vida a garantizar que los neuromemorias se usaran de manera ética y respetuosa, estableciendo estándares rigurosos y supervisando su aplicación. Su legado perduró como un testimonio de cómo la innovación y la ética podían converguer para mejorar la vida de las personas mayores y de toda la sociedad. Su nombre se convirtió en un símbolo de la capacidad de la humanidad para abrazar el avance tecnológico sin perder su esencia. Bueno, ¿ha acertado algo o no ha acertado nada? ¿Cómo lo ves? Bueno, si llegase a conseguir algo algo así creo que sería impresionante. También me encontraría a muchos debates y discusiones pero creo que es la misión en la que estoy trabajando ahora. Y creo que hay que utilizar las tecnologías como ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención porque es algo que tengo en mente y son como las pseudomemorias el poder ofrecer como otro cerebro de memorias a cada una de las personas y eso me ha parecido gracioso e interesante a la vez. así que si fuese por ahí el camino es por donde ahora en 2023 estoy empezando a caminar si acabase así en 2053 no me suena nada mal. Pues aquí quedará grabado el pronóstico del chat GPT con información repito que está en tu LinkedIn de manera pública nosotros simplemente lo que hemos hecho es decirle con esta información que va a pasar con David en 2053 y él ha creado y bueno pues nos parece una manera también un poquito divertida de terminar con esta entrevista y ver que oye en este caso el chat GPT pues también podemos jugar con él y podemos utilizarlo como tú decías para historias de vida o para hacer alguna también dinámicas bueno podamos utilizar estas herramientas no sé si algo más que quieras decir que digas mira es que Víctor esto lo quiero contar algo que sea súper importante bueno estoy trabajando como hemos ido hablando en toda la entrevista en crear herramientas de inteligencia artificial para aplicarlas en el ámbito de las ciencias sociales y del trabajo social en especial pero lo que yo quiero hacer es como un llamamiento a los compañeros de trabajo social en el cual yo estoy construyendo algo y me estoy aventurando en un camino para resolver necesidades que encontramos en nuestro día a día entonces lo que me gustaría es que compañeros interesados en que encuentren necesidades o que encuentren ideas de decir pues mira esto podríamos intentar aplicarlo con inteligencia artificial o rutinas o rutinas que sean muy establecidas en su día a día y que podrían agilizarlas en estos procesos y aprovechar el tiempo en otras cosas pues les llamo a que se pongan en contacto conmigo estoy más que interesado en escuchar cada una de las cosas que tengan para ofrecerme de ampliar mis conocimientos y por otra parte también como las personas que a lo mejor no estén tan a favor de la inteligencia artificial también pues me gustaría como conversar discutir con ellos y y nutrirnos también de las diferentes opiniones que podamos tener así que más que nada es hacer ese llamamiento a que trabajadores sociales trabajadoras sociales contacten conmigo y y hablemos sobre estos temas para construir algo en comunidad algo juntos pues ¿cómo pueden contactar contigo? porque seguramente que haya mucha gente que quiera hacerlo pues si quieres Víctor luego te doy mi correo electrónico y y por allí pues o luego lo ponemos en alguna parte del post o directamente por mi link o como como quieran genial pues ya sabes la gente que quiera contactar con David se puede en la web vamos a poner su correo nos pueden escribir y también se lo facilitamos David un placer empezar la temporada con un tema tan importante porque nosotros en esta quinta temporada un poco planteábamos siempre vamos a traspasar las fronteras de nuestra profesión con las entrevistas creo que ha sido la mejor manera de poder hacerlo contigo y aquí tienes un aliado en este camino ya lo sabes genial pues seguiremos caminando por aquí mucha suerte también con la temporada y con todos los proyectos en los que estás metido muchísimas gracias y si te ha gustado este episodio ya sabes que tienes todos los demás en mi web en victornieto.es y nada hasta aquí este primer programa ya sabes que te pido una última cosa que no lo no olvides compartirlo en tus redes sociales si mencionas me hará mucha ilusión ya sabes dale like cinco estrellas para que el podcast alcance muy buenas posiciones así otros compañeros y más personas puedan conocer el podcast y sobre todo la profesión nos escuchamos dentro de un mes y como siempre digo y que ganas tenía de repetirlo sed muy felices amantes del trabajo social y